Usaríamos esta forma, el monopolar, y en esta parte de nuestro palo, bien, aquí tenemos el lápiz, el electrógicurí, que lo vamos a hacer en la coagulación, ya, y hacemos también el proceso del corte del paciente. Y nos pondría la placa, esta es la placa, ya, que aquí en su contenido tiene, que es lo que hace de que al paciente se le llegue a prender en las partes de la musculatura. Para que en la musculatura le ponemos la placa, en la parte, digamos, del brazo, donde hay en la musculatura, aquí en la pantorrilla, y en la pierna, en la pierna, en esta parte de la pierna, en los glúteos también, ya, entonces esto es lo que podemos hacer. Si fuera, si fuera, ya vamos, así muy bien, con nuestro trauma, ¿dónde podemos ir acá? Si fuera, si fuera, acá, ¿no? Eh, sería el color de cómodo, dice. ¿En el sano? Sí. No. ¿Dónde? No se olviden que, no se olviden que, no se olviden que, podría poner el brazo, podría poner el sarro, ¿no? En el plazo, donde tenemos más músculo, ¿no? No se olviden que cuando usted hace traumas, se moja, se lava, entonces no puede ir a la placa, de forma que usted esté sano, y se vaya a trabajar en ese. Entonces, el más peor es el tiempo. En esa parte de la pierna, en la parte de la pierna, en el brazo, para que no haya salido. Exactamente. Entonces, si es una sapelitomía, igual no podemos, por más que sea una pierna, tendríamos que buscarlo. Si es en esa parte, bueno, ya tendríamos la pierna, no tendríamos la parte, ¿no? ¿Y a qué más? Sí. 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 En esa forma colocamos, siempre verificando de que tenga todavía el gel que posee la placa, y, ¿lo tendríamos? Sí. 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 Cuando sale el color rojo, es cuando está más colocada la placa. Para usar el color rojo, es decir, con el dominio, entonces, es porque está, la placa está bien conectada, ¿no? Aquí programamos, este, 20 con 20, con 20 y 40, ¿no? Entonces, ahí ya programamos la cantidad de voltaje, ¿no? Podemos ponerle 20 con 20 o 20 y 40, ¿no? Depende de lo que se requiere en ese momento. Lo que pide el cirujano. O lo que pide el cirujano. Ya, en el caso que la cirujano ya, ¿cómo la voy a poner? ¿Cómo la pondrían? Sería el bien en la parte de la musculatura. Acá, estaba aquí. Antes de acabar la cirugía, hay que sacar la placa para que... Cuando ya no se va a hacer nada en el cartel. Sí, ¿no? Entonces, ahí vamos a sacar, vamos a hacer la despedulación. Sí, 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 sí. Entonces, ahí, ¿ya? Ahí se pone, ¿ya? Si puede sacar, entonces, pegamos ahí. ¿No da para dar agua? Ahí. Ahí. ¿Ya? Esa es la forma de poner, ¿ya? Ya sea que no te vamos a sacar, porque yo no lo voy a hacer conceder. ¡Pártelo! ¡Pártelo! Ya, entonces, si fuera en el mundo, yo solo pego. Ahí pego, ¿ya? No, no debo tener, no, cuidado que vayan a hacer encima de tela, ¿no? Sino que porque no... ¿Ya? Entonces, ¿ya? Si es que fuera, con la estectomía, cesárea. Algo de toda, alguna fractura, miembros superiores, elegimos la parte de amor, para ponerlo claro. Y también, en general, uno, al estreciólogo, no usa, pueden cesárea, siempre preguntar, ¿va a usar el resto? Para no abrir el banco. Y algunos no quieren, solamente hacer el vestirí frío, nada más. Y otros, sí, a veces lo abrimos en vano. Cuando a veces le decimos, no, 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 no responde, a veces, ¿va a usarlo o no? Y se queda callado. Entonces, para prevenir, a veces lo abrimos. Como otros, si no, no, no voy a ocupar, o sí voy a ocupar, póngame. Tengo que hacer alguna cosa, tiene adherencia, todo lo que utilicen. ¿Y el filtro y frío? El filtro y frío, perdón, ¿y para pauterizar? No, no hay... No, con compresa. Con compresa.